Ya vieron que bonita ando yo Bueno empezamos con una nueva serie de video Y está Carolina con estos ánimos al 100 Hey Carolina, un vueltocito Así como Jackie Pop Yo no sé por qué me comparan con esa mugre ¿No has visto esa mugre? ¿Ha modelado hasta ahí? No, pero yo soy única Bueno muchachas, estamos ordenándole la casa al oro Sí, porque miren Porque este niño Lo menos nos tiene que dar 50 dólares cada uno Porque esta casa nos tapa Ahí va a salir caro este vergazo Ahí están los demás Carolina, saludados Vamos a poner queja ahorita a todo el oro Porque a él le gusta ponerlo en mal a uno Pero miren estos trastes Ya van a ver la pila No le da pena, miren la pila Qué barbaridad Chan, ¿Usted qué piensa de que el oro sea tan desordenado? ¿Es culpa de él? No, pues sí, mía, no puede ser Porque estos pares que sobran así Ese lo lleva uno Me están llamando, me están llamando Vos y loro Contestable Contestable Hola, ¿qué pasa? Sí, te escucho Que mejor en la casa hubiéramos cocinado Mirá de ahí, ¿por qué no vamos a cocinar en la casa de Carolina? Es que aquí en España no logramos terminar todo este desverde Pues sí, porque es que aquí no terminamos Claro, con todo tu desorden que tenés Y que no hay nada Vamos allá, vamos allá Entonces nos vamos para allá mejor Sí, sí, hay que ordenar allá entonces Bastante Vaya pues Nos traes comida Este loro solo... Vámonos para allá porque... Bueno, agrada la camioneta Erika Llévate la camioneta y nos llevas ahí ¿Vas a poner acá la llave? Me voy a chocar ¿Y Chanita puede manejar? Vá Chanita Llévenos la camioneta Para que el loro venga allá aquí sin nada Vémosle Llévesla Bueno, entonces gente, nos vamos Vamos a cambiar de lugar ahorita Te veo oscura ahí, Erika No hombre, es que está oscuro Hay norte Decíales que hay un gran norte Radio, te pones unas dos piedras Radio, ponete unas dos piedras en cada chavo Porque te puedo levantar al norte No seas grosera No, barbarita Mira Con que ya me levantaba ahí Ponte la norita a mí Corre molino y eso ayer Sin más vengo a caer aquí al río Porque yo vivo en alto Es que no puedo creer, Carolina Así que... Es cosa fácil Sí Se mareó Para que se la quiera llevar a ella ¿Allá la rampa? Sí Ah, pues miren, ya vámonos Porque ya vamos a ordenar Allá la casa Porque allá hay menos Allá solo la limpieza No más Vámonos chula De mandorino Sí, hombre Aquí estamos viendo Que la Erika nos está invitando A un jugo Porque dice que Para que la radio aguante La jornada Mira, ese nortazo Hay que ponerse una piedra Y la caro La bolsa Para que no se levanten Unos remolinos Que dan Mira Yo te aconsejo No, yo no Que te amarre Unas dos piedras A cada lado Porque ese norte Te va a levantar Uy, cuidado Uy Ya se van a echar a la radio La mitad de la moto Iba a caer allá No, yo pa' no quiero No Sí Y la Yemi, ¿qué dice? La veo algo Algo indecisa Algo dudosa ¿De qué? Ajá Estamos con todo ¿Ya está el ruido? No Ahí ya, Manochenito Por favor Aquí el oro nos ha hecho Sufrir Sufrir, mire Nos ha agarrado Como de juguete ahorita Sí, sí Solo le vinimos a limpiar la casa Y nos mandó para otra Pues sí, pero allá hay más Más sillas, digo yo Y están lavadas Y aquí no están lavadas Es que aquí el oro tiene Un solo desastre Un solo de verde Por Dios Ese niño Hoy le vamos a dar por la cara Así como él nos hace leña Allá vemos que la radio Y la Erika Están comprando Andan hambre Las muchachitas Buenos días La paz del Señor, hermanos Así sea Amén Bueno, gente Nos encontramos A una niña perdida Por ahí La quisimos La quisimos adoptar Un ratito Dice que al norte La traía arriba Pura carrera Iba para arriba La estacionaba Por ratito Porque nunca llegaba Sí Algo largo el camino Este Vamos para la casa Ya dijiste ¿Para dónde vamos? Vamos para la casa La casa de Carolina Granado Es una chica muy conocida Por estos lados La verdad Como mamá belleza Ah, Chano Yo le he tenido una pregunta Desde aquel día Usted Muy chica ¿Se acuerda que usted Se No sé si se quebró La chimpinilla O qué le pasó Pero tuvo un accidente Hace unos meses Ah, pero Se dio a su gente Sí Pero se acuerda Pero usted Le metieron puntadas Claro que sí ¿Y dónde fue? Aquí, ve Yo no le había visto La cicatriz a Chano Y yo le andaba Pues sí Como no va a mi casa Pero no le quedó Muy grande No Y dicen que hasta el hueso Se le miraba ¿Eso era verdad O era mentira? No, el hueso no Lo que pasa es que ya Lo amenazan a uno Digo la verdad Le dicen a uno Ah, si no anda con las patas Bien juntitas Te va a meter Un gran varillo De hierro en la pata Pero a usted no le da miedo Eso, Chano No, no No me va a dar miedo Pero otra vez Solo se le va a pandear El hierro Y ya no se le va a quebrar O si no Si no andas con las patas Bien juntitas Te va a meter un taco De madera en las patas Para que camines bien Si no No vas a caminar bien Y allí solo poniéndole fuego Otra vez Pero es que lo que ellos Quieren es pisto, Chano No, es que allí es de gratis Ah, de gratis Allí es de gratis Arriba si es pagado Ah, usted fue Usted fue el de gratis Usted fue el de gratis Sí, allí es de gratis Carolina y vos fueras Usted fue el pagado Ay, yo a mí no quisiera ir Yo creo que es una graciosa Como que ganas de agarrar Y yo por allí No, porque No le agrada No agrada Venga, no te agrada Allí hay unos bichos así ¿Ah? Allí hay unos bichos así Con este huerto saltado aquí Una tabla aquí Y la otra tabla aquí Y una gran Venga, de arriba Bien quebrado Están quebrados Están bien tableados Pero usted nunca se ha quebrado, Chano No Y vos, Carolina Gracias a Dios Gracias a Dios Nosotros todavía Logramos poner bien Estas diez uñotas Que andábamos Con el gato Pons arriba Pero cuéntalo Que usted Se cabró esa pata Peleando con otra bicha Sí, es que viera Que yo soy bien Criminal Ajá Pero cuéntale Historia de bien Es que Fíjese que yo Estaba en la cancha ¿Verdad? Y Bueno Y yo Y la bicha me dijo ¿Querés pelear? Me dijo Y yo le dije No, yo no quiero problemas Pero la bicha seguía Y seguía jodeando ¿Seguió insistiendo? Ajá Y yo me apartaba Porque yo A mí no me gustan las peleas ¿Es humilde? Sí, yo soy humilde Y se me dejó ir la bicha Y yo la rodilla le puse Y pues me la casi Me la quiebran No, tampoco ¿Qué más alentada? Póngale la rodilla Si usted la mano Le hubiera metido No, ¿por qué me quiebra la mano? No le hubiera metido la cara ¿Cómo cree que esta hermosa Cara tallada por los ángeles Va Si esa criatura Mira ese video De lo que la Erika va hablando En otra vez Le va a poner la doble En otra vez La doble Le va a poner la doble No, ya no Yo no me he dado duro Y otra vez Se va a atacar La cólera La cólera La va a desquitar Va a decir Bueno, y todavía Anda diciendo Que me fregó al pie Y si Me para bien Son problemas Son problemas Que pasan en la cancha Pero en la cancha Se quedan Ahí se quedan Sí, ahí se quedan Problemas El que logra El pergazo No se le olvida Y el que viva No, la verdad Es que a veces Estamos un poquito Rencorosos Nosotros somos humildes Sí, la radio Es bien humilde Yo sí 100% natural Gracias Sí, ya Antes era chéle Pero ahora Vos color humilde Yo soy humilde Color humilde Color humilde Sí, también Sí, gracias Miren la Carolina Todas esas Hecho ayer Miren Todas esas Ya Esas máquinas Carolina Trajiste Nuevas máquinas Y hoy no traje Moneditas Yo Yo le voy a ocupar La maca Porque Quiere radio Con buen traje zapato Ponte la radio A ver cómo te queda Solo a ver Solo a ver Cómo te queda Solo a ver Cómo te queda Bien Bien Si te queda Solo a ver Cómo te queda Si yo me quiebro Un pie Las voy a poner A trabajar Todas Júrate pues Solo a pedítelo Júrate Solo a cenar pulsa No me quiebro Y esto es uno que la maca No, pero si eso vino Un vendedor Y ahí lo dejó Se nos olvidó Abuelo normal Ganancia para la Carolina No me queda Ay, esperate Claro Si le queda Mira Cabalba tu bebida El otro El otro El otro Pero modelalo pues Para eso Yo quisiera Moverme Como grande Pero me voy A calmar La maca Algún día Te vamos a vestir De mujer radio Sí, pero yo Te quiero vestir Yo me tengo bien Al éxito Como dijo la tía Soy mujer Obvio Mujer Ay, vos Deja de aplaudir Así que a mí Hasta la suerte Que te saco brillo Te saco brillo Bueno Carolina Este norte Ya te va a llevar Esta casa Vos también Para qué Me van a quitando La maca Ustedes Si ahorita Venimos a dormir Miren estos premios Que le he ganado Yo a la Carolina Con el que Así va a sacar El lujo A la Carolina Sí Con el atrozado Dice que el lujo Este 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 trofeo Tiene Mucho Muchos recuerdos Muchos recuerdos ¿Verdad Carolina? Yo dejé La costilla En ese bus Casi Sí Ese trofeo Me iba a matar Pero no Como Personas que cachos Le salieron No hombre Es que allí Que barbaridad Experiencias inolvidables La verdad Aquí vemos a las niñas Barriendo A la Erika Primer vez Que la veo Haciendo oficio Esa niña Hasta ahora Va a cocir No les creen Que Dios te juzgue Porque yo Que Dios te perdone Que Dios te perdone Porque yo no radio Esa fuerza de respeto A mí No me gusta Ese bordón Este mamita Chávez Ya va a venir por ahí Como podemos ver La radio Por fin Anda Haciendo algo Algo por la vida Porque solo En la calle Jugando Solo Sí Mombra A mí hasta aburrida Me tiene ya Yo sé que Ellos Ven Mis videos Y Dios Y la Erika Es otra viciosa También Las máquinas No Aquel día seca Me la pena dejar Yo hago videos De mi trabajo En el canal ¿En el canal? No En TikTok Ahí te vas No Ahí ellos Vieron eso ¿Cómo? ¿Cómo apareces en TikTok? ¿Puede que te sigan? Aparece Lorena Ardón ¿Qué viste? Cabal No sé qué Solo así Mira Unos perfiles No Ellos saben Lo mejor Yo sé que ellos Los han visto Ellos que juzguen Pero y estas niñas ¿Por qué han venido Tan calladas ahora? Ya Hombre ¿Cómo están en esas rodras? Bien Natural Muy bien Bien natural Eso Sin miedo al éxito Bueno yo ya voy a empezar A cobrar parqueo Porque hay tu carro Que ni Ahorita voy a Ahorita voy a Allá medio Tal vez Más matando Ahí está Te la vendo Casi nunca Erika Erika te la vendo Mira Es que no alcanzo Rayo de SNM De SNM Estas niñas se van a quebrar Otro pie Fíjate Bien Con las puntitas de los dedos Pero las Fíjate Esa motoma Es que sea tan alta Pesada Pesada Mi gasolina Tiene Ya está Está seca ahorita Mira ¿Querés un ofertón ahorita? Y aprovechame ahorita Que ya me decepcione Que hasta la mano Me he zafado 1500 1500 Te la doy 1500 Para que vean Porque ya Ustedes no saben por qué Sabes por qué No Mira Sabes por qué No Eso Eso Erika No tiene nada que ver Es el oro Me la arruinó Y el oro Tiene que responder Ya le ha caído la tolva No No hombre Un plástico Yo te la compro Carolina Claro Sabes por qué La voy vendiendo así Porque Cuando la veo Y me veo a mi mano Me da cólera Claro Puede hacer algo útil De tu vida Dios te puede bendecir Este Hagamos viajes Con ese animal Allí le sacamos El pago 10 pesitos Vos vas a ser El chofer 10 pesitos Ah bien Mira La radio La alcanza La radio Es así Más grande Que yo Moverla de allí Mejor Podés moverla Dale pues Porque ahí No va a ser Estorbo Guau Rayo Que juega Hasta donde Lo voy a poner Pero ahorita Esperate Que tienen un basurón Ahí No te creas No esta moto Es bien pesada Es que Esta la calle Tiene que andar Uno de espate Porque La ganancia Este Así como Estaba ahorita De feo Como un medio Se pega Un desbalón Y después Que la vas a detener Vamos a detener Porque es bien pesada Si Si no ves El gran hortazo Que ha estado ahí No que yo la lavo Pero ahorita Yo ayer lavé la mía Y yo no sé para qué La voy a lavar Pero está bien Porque yo le pongo Una capa encima Ah vaya vos La proteges Que traen capas Yo ni eso La he comprado Traen capas A mí me hicieron Jarana entonces La capa No me la di En esa capa La canción Me acuerdo Cuando ese palo Daba las mandarinas Y yo pasaba sola Siendo la Carolina Yo creo que vos Me lo viniste a salar Porque mira Hoy este año No me ha dado Esos recuerdos Inolvidables Que se quedan En el aire No esas mandarinas Si son Si se quedan En el aire Hombre ya la charla Yo cuando venía a entrenar Por ahí por la calle Directo Me venía Si la Erika Me dejó Sin mandarinas Sosaba en una maqu Y al momento Me levantaba Y yo traía Unas y dos La necesidad Uno que no come Yo siento que ahorita Aquí va a pegar Sombra toda la mañana Sacáramos la mesa Para acá ¿No creen? Si claro que si Puede ser No la ponemos ahí Permítela Pues el mecánico Yo no soy mecánico Tal vez se la jode más No Esta pieza Está cerrada Si quiere 1300 1500 Pero está regalada Estas motos Ya no hay De estas motos Pulsar de patada Miren Una patada Y prende Aquí está la patada Esa nuevita El loro me la arruinó Tenía dos días De verla comprar Me dijo Loro Prestame la paria A un salvador Allá dicen Que un accidente Tú Dicho Ya se moría vos Y allí fue donde Le quebró Es que este animalita Corre Corre con ganas Si le quebró Hasta el esposo Pero por abajo Le quedaba con él Yo he estado Al borde de la muerte Dice Él cuenta Pues si no No hayo que más decir Tal vez arriado Iba y él Puegó a la viejita Y vino a contar Diferente Mira Es la historia de él Pero nadie lo sabe Dicen que solo El Padre Nuestro Le rezaban al pobre Pensando que ya había Ya había Ya había tirado Sí pero aquel Se levantó Con más ánimo Cuando Es perro Dios No podemos nunca Ni al ceibillo Y de la moto Así como me ven Ni al ceibillo Y de la moto A mí en este ceibillo Me da miedo Dicían antes Algo que me da Una vez que íbamos Para un torneo La radio iba en su NS200 200 No estoy diciendo Lo que ni tengo Ni en sueño Mira Acercate Yo le hago Yo le hago La radio Porque tiene Tiene en su casco Que solo La nariz le tapa Oiga Le tapa la colonia Y la nariz Porque de aquí De afuera lleva Yo no sé Les voy a contar algo Esta niña Es lo único que hace Hacerte burla Hacerme Burla Que burla Sabes que El cariño Así se demuestra Así somos las personas Vos te aprovechas Porque yo te quiero mucho Con todas mis sobrinas Pero vos te pasas Aprovechate Yo siendo una persona Bueno quizás vamos a sacar la mesa Para ver si está limpio Es que yo no he abierto La ventana Por el norte Mira Chanito Mira Chanito Tal vez se quema El pozo Se lo tiró No aprendió Chavo Usted ya anda mirando Los terrenos Para venirse a vivir Con la Carolina Para venirse a la Carolina Dejá de estar Por No me llóta Me voy a ayudar Y es trabajador Claro Es trabajador ¿La Carolina? Y la Carolina Va como con pena Pero es que No se vayan Para adentro Porque es la mala Pero Porque aquel vlog Tiene un hoyo Los ratones Los ratos Los ratos Ahí las de Sí Hacele una ventana Por ahí Que ya se va a vigilar Donde va a pasar ¿Con dónde se va a meter? ¿Eh? ¿A dónde te volamos? Con el ecrafón Y el dentito Es que la Carolina Es algo mentirosa Bachano Sí No se sabe Bueno La radio ya Termino de barrer Por lo que se mira Yo no sé Otras cosas No ahorita Tranquila Mirala ya A mí bien juiciosa Sí Les aparto la troca Apertando ese 4x4 Por favor No camina Y te juro Que lo mueves así Pero para adelante No voy a llegar Ni para donde correr Para adelante No para atrás No Carolina Ya te fuiste Entrar vos Bueno Bueno ¿Vas a poder quitarle La pata o no? Hasta la pata Ya Ya Yo quizás Prefiero Una pulsa No siento Yo quizás Me voy a comprar La YZ 125 Mejor Sí Esa La YZ No ha salido Sí ha salido Hija ¿Para qué es todoterreno? Hermosísima Esa moto ¿Verdad? Preciosa Es una moto Todoterreno En estos pedrenos Por eso Hija Pero con esas altas Se vas a caer No importa Yo caigo Sentiré Como que si En el cielo He caído Porque Una bicicleta Porque estés viniendo Al entreno No joder Si es que ya Uno con la moto Que quiere Ya ni siente Están los calzones De la calle Esa Grandes motones Así como Que tienen hermanos Y los calzones Y los calzones Carolina Salí La radio Va a dirigirte Los calzones Mira Uno ya no puede trabajar Que ya no Ya No ya ¿Verdad Yami? Que va a deber Para ahí estar No sé Ahí está la Yami De testigo Así le hacía Mira Así le hacía A mí 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 De verdad Hay que ir A traer agua Arriba Y relleno Bueno Yo no En pocas palabras No pero Pero este Yo les quisiera Ayudar a jalar agua Pero no No me da la rodilla Chano Jalar agua Dicen que usted Dicen que usted Fuerte para eso Ya está bien De dónde De dónde De dónde Los brazos Para jalar agua De dónde No pues Chano ¿A quién anda viendo? De la navidad Bien A la llave Anda pesando Y una tortuga La rosa Quiero ver Se me salió El gallo ¿Qué pasó? Decirle que no Traiga algo De comer Ay a mí Sí me gustan Las tortuguitas Vaya Te dieron Mirame Cómo se abre El hocico Está bien bonita Chiquita Ya viste Que chelita Me miro yo Ay no Estoy bien chelita Yo Mirame cómo te abre No Carolina Va a morder Radio Ahí estaba diciendo La Carolina La radio Igualita La tortuga Jalió Sí te andaba diciendo Mira Ya te trago El huacal También Bueno Entonces Para el siguiente video Vamos a estar Más en contacto Con las personas Ya cuando esté Limpio aquí Porque hay mucho Que hacer Por lo que se mira Hay mucho que hacer Ahorita andamos Con todo Los poderes Todo ready Ahí estamos Más en el chão